Y si fuera hoy, y si fuera ahora que se llevan el taxi cero kilómetro y la licencia, en este momento, no, pero además los que están esperando para jugar para la ruleta, imagínate. ¿Preparado? ¿Cero? ¿O el once para formar la escalera 9-10-11? ¿Preparado? ¿Listo con el taxi cero kilómetro? ¡Tira! A ver, vamos. A ver, a ver. Me encanta. El cero o el once. El once, el once, el once. Dale. El once, dale, dale, dale. ¡No! ¡No! ¡Qué cerca! ¡Dios! ¡Qué cerca, por Dios, el 15! ¡Estaba el once! ¡Estaba el once ahí! ¡Qué cerca, por Dios! ¡Muy cerca! Muy cerquita. No, ¿tenés perro? Sí, Guido. ¿Tenés? Sí, sí, tengo, tengo. ¿Y cómo se llama? Alfa. Alfa, se llama. Alfa. Porque Alimentos Dog Selection, hasta diciembre, 31 de diciembre, si me decís a quién pertenece, no, no se puede creer, estoy tratando, veo cuando le querés poner, pero es que cerca que estuvo. Muy cerca. No, pero te vas a llevar todo el alimento Dog Selection para Alfa. Alfa, decime a quién pertenece este perro. Fíjate, el perro. Mirá, vos tenés, tenés al Negro Oro, tenés Lali Espósito, tenés Flavio Mendoza, tenés Yayo, tenés la Sole, tenés el Apegüe, tenés Cholo Simeone, tenés Mercedes Morán, tenés a Wanreich, tenés a Ingegrudke. ¿A quién pertenece? Flavio Mendoza. ¿Y por qué dijiste Flavio Mendoza? Intuición. ¿Eh? Intuición. Que por el perro, esa onda así tan bello. El color de pelo, viste que Flavio también tiene ese color medio blanco, también como el perro, digo. Ahora, yo te voy a decir algo, vos ahora, mirá, poné la foto. A ver, a ver. ¡Sí! ¡Gracias! No, pero te digo, subiste rápido al taxi que vas a meter 20 viajes seguidos en hora y media. Bueno, dale. Porque estás ahí afiladísimo.